Y ese cayen, él se está cayendo, pero trabaja. En verdad, tú en un carro normal le llaman el mago, porque tú te subes y te bajas a los panty solos. Pero venga acá, mi hermano, ¿usted está coqueteando a mi mujer? No, varón, tranquilo. Eso es ella que me está coqueteando a mí, coqueteando a mi carro. No, pero tú tienes que estar como loco. ¿Cómo tú crees que mi mujer le va a hacer caso a un tipo que anda en un cayen? Ese carro se está cayendo a pedazos. ¿Realmente tú piensas que mi mujer te va a hacer caso a ti, compadre? Tú le estás dando cotorra, yo pa' ti gente y también boca. Y eso se ve también que no tira ni 10 caballos de fuerza. Eso está bien, pero el mío no me lo compré el amigo gay de mi papá. Ah, pero que ellos no saben cómo es que me dicen por el barrio, eh. El caco pa' atrás. Pégateme, ven, pa' que tú veas que te guada con esta que van a tener que hacerte una cirugía a caco abierto, eh. Le guada con esta si se me pega, que cuando llegue al infierno ni el diablo lo va a conocer. Ven pa' que vea me lleve 34. ¿Estás loco pa' que me paites después? Pégate que esto no pica, loco. Yo quiero mucho, mi vida. Tú sabes que ese cristal tú me lo vas a pagar, ¿verdad? ¿Y yo tengo que ver con eso? Oh, ahora tú eres pelotero, ¿verdad? ¿Qué tú querés decir con eso? Tú me tiraste una pelota 80 millas. Ah, 30 agrano, palomo. Vamos a suponer que te llave un bate. Está bien, supongamos que es un bate. Claro, un bate y tú caco la pelota. ¿Cómo así que me caco una pelota? Que te voy a mandar para el derio Contreras. Y tú sabes que ahí tú vas por un dolor de cabeza y terminas mochándote los pies. Así que, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú me vas a pagar eso ahora o mañana? Yo a usted no le voy a pagar nada, haga lo que le dé su gana. Lo que tienen que hacer es una carrera. Normal, así resuelven. ¿Y tú de verdad crees que en ese callén que lleno en ese pedazo tú me vas a ganar y a mí? ¡Sí! Esta es la carrera y el que gana me lo mete. Si pierdes vas a probar leche de hombre, tú sabes, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Frena, frena, frena! Bueno, la maconio de esa construcción, ve, se lo pague el gobierno. ¡No, espérate! Ah, pero ustedes iban duro, pero bien duro. Y yo no soy el mejor de ganarse, pariguayo. Tú sabes que el límite de velocidad son 100 y ustedes iban a 400 en la calle suya, ¿eh? Sí, pero eso era el paso. Al paso y desbaratarte una construcción. Eso daño colateral. Yo lo que sé es que tú vas a tapar de peso, feo. Eso ya ahora por una casita. Esa fue de la casa que regaló Mr. B. Ese amigo así me invitó Mr. B. Eso vale una moña. Nada más por ser Mr. B. Así que prepárate, ¿oíste? Patrón, cepíllese. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Repítelo ahí. Dije, patrón, que no se quille. Ese hijo suyo está en un bobo feo, porque es que esa casa él tiene que pagarla, porque esa de la casa era de la que hizo Mr. B. Así me invitó Mr. B. Entonces, no puede estar aquí porque es que ha roto demasiadas reglas en poco tiempo. Hay que mandarlo para otro país. Yo no sé cómo ustedes lo vayan a hacer, pero no hay vuelta atrás con ese muchacho. ¿Y, Poli, no habrá otra forma de arreglar eso? Oh, hay una forma de chancéarlo, pero eso es si usted me lo mama, pero no creo que usted esté dispuesto a hacer eso. Usted me lo mama a mí y el primo mío, Luca, que está allá atrás comiendo mango. Tú no es que sabe. Esa es la única solución que yo estoy viendo ahora mismo. Pero y el primo Luca suyo es bonito. Yo soy más bonito que el primo Luca y eso que yo soy feo. Imagínese qué tropajo de la vida ese señor, pero él está clean, él está clean. Otra cosa, el hijo suyo ofendió al presidente del país. Él dijo a Binader, te vamos a salir a buscar y te vamos a cachar. Ese hijo suyo ahora mismo tiene tres opciones. O paga por esa casa de Mr. B que rompió esa ofensa al presidente, a nuestro presidente. O usted hace lo que yo le dije conmigo y el primo Luca. Por lo que veo seguramente es bregarte con el primo Luca, ¿verdad? No, y te vas a ir para Japón. Para Japón y yo tengo familia por allá. Bueno, sí, verdad el tío mío, pero seré yo japonista que voy a ir por ahí. Te vas a tener que ir lamentando el caso. Pero ven acá, tú no dijiste que venía el mes que viene. Sí, pero eso fue hace un mes que te lo dije. Espérate, déjame de pacheta loca, tú sabes. Tú sabes que matando un par de japonesas que son más buenas que el DH, ya tú sabes. Pero no se lo diga a la tía tuya que después me pica los huevos. Y yo lo necesito entero para seguir disfrutando de las japonesas. Porque es que la tía tuya ya está vieja, ya no me da nota. Las japonesas me están dando nota. Si tú quieres, yo te pongo una para que tú la mates de verdad, ¿me entiendes? Y rompa que tú tienes un queso. Se te ve que tú tienes un queso arriba. Un solo queso, yo tengo una fábrica arriba. Se te nota, se te nota de lejos. Pero yo te voy a enseñar a identificar las mujeres aquí. Porque hay muchas mujeres que no son automáticas, sino que son mecánicas. ¿Cómo así mecánicas? ¿Y eso gancho? Sí, muchachos que vienen con sus palancas de los cambios. Y que esta moca, parecen más mujeres que las mismas mujeres. Mira tu habitación ahí. Concho, pero aquí no hay espacio para yo poner la PC Gamer. Escúchame por llegar tarde, aquí no hay hueva de concho. ¿Qué es lo que pasa? Guatachi, guatachi. Su quinta, concho, 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 concho. Su maldita madre, si eso fue lo que ella quiso decir. Mira esta zapatilla, pero ella está comida. Esos perros comen huevos. Ey, que lo que es mi bro, tú eres dominicano. Tú estás botado lejos. Mira, te voy a vender esa computadora. ¿Qué es lo que tú dices, papá? Oye, aquí en Japón estamos actualizados, loco. El polio no se ve 3D. Mira, me loco, vendele ese perro a los chinos. Porque yo no me voy a quedar mucho tiempo aquí. Además, yo estoy aquí es porque le menté la man al presidente. Por eso no me voy ahora, me mito. Pero de que se pueda, me voy. Pues vamos a venderte un celular, que es lo que tú dices. Baratísimo. Tú no entiendes, loco. Yo no estoy en eso, loco. Yo no me voy a quedar mucho aquí, real. Entonces, al hombre no le gusta la tecnología. Pero mángate esta que te tengo. Uno, Jordan, que no han salido. Tú sabes que aquí sale primero y después lo tiran para allá, para RD y para toda Latinoamérica. Pero esta vaina yo sé que te va a encantar. Manga aquí, papá. Oferta y demanda. Ese guía que está ahí, ese tú lo compro. No lo vendo, se me lo robé yo. Ah. Negro al fin. Ahora tú vas para el Bajo Mundo de Tokio. Pero mira qué belleza. El carro de Hulk. A esto tú le pones un B12 y vuela. Pero ustedes los hombres saben de todo. Es que si nosotros del planeta no avanzara. Porque las mujeres nada más saben cocinar y ya. ¿Me entiendes? Una pregunta inquietante. ¿De qué parte de Haití tú eres? Dice eso porque soy negra. Ay, no. Yo no iba a decir Haití. Yo dije República Dominicana. Ay, yo entendí otra cosa. Sí, que a veces la gente escucha cosas que no son, ¿verdad? Entiendo. Loco, una pregunta. ¿Por qué a ti te gustan tanto las mujeres menores de edad? Bueno, que ni mujeres son todavía, loco. Tú te vas con un problema, loco. Está bien que tú eres de la mafia japonesa, la mafia china, pero... Tienes que bajarle dos, loco. ¿Y qué es este tigre? ¿Y qué es este chino? ¿De dónde saliste tú, compadre? ¿Tú vienes siendo como Enrique Martin de Japón? Loco, ¿qué tú haces? Ese tipo de la mafia china, bro. Mafia china y estamos en Japón. Ese Enrique Martin. Aquí sé lo que yo diga. Pues métete un trading en esa boca. ¿Y qué es lo que con Enrique Martin es duro? Que si es duro, ese se le pone duro y se corre duro. Espérate, ¿cómo que se corre duro, loco? No entiendo. Así me meto como escuchaste. Se corre duro. Se corre duro. Seguimos hablando de carro. Tú entendiste ya lo que dije. Yo te voy a decir una vaina, brother. Como somos los latinos, viviendo aquí en Japón. Y tuve esta carrera ahora. Con Enrique Martin, como tú dices. Te voy a poner claro de todo. Aquí no se corre derecho. Aquí se hace drift. Si no sabes, perdite. Además, es la mafia china. Te recomiendo que le tenga miedo. Si yo tuve el valor de mentarle la mayor presidente, ¿por qué no a él? ¡Diable! El hueso, loco. Pero fue un piedra legal que tú echaste esa carrera. Porque esto parece un agueto tabullado. Sonata, ¿eh? Pero está todo frío. Quédate ahí y no te vayas ahí. Se puede saber dónde estaba el dueño de la casa. Estaba de una cariñosa que conocí dándole guate. Cuidado si te topaste con una cariñosa de las que son mecánicas, ¿oíste? Que se traen palanca, ¿oíste? Te palanca de los cambios y que hay que manejatearlo manualmente. Que esas andan más regalas que las mujeres, mujeres de verdad. Tú sabes que yo nada más tengo que llamar y te mando para atrás en un vuelo, ¿oíste? Ponte claro. Además que ahora me dijeron la verdadera razón por la cual tú estás aquí en Japón. Que fue que casi te meten preso a 30 porque le mentaste la mayor al presidente. Pero tú te estás volviendo loco. Yo te acepto, siéndose sincero, que tú bregues a una de esas mujeres por ahí modernas que andan. Pero no, di que es que le mente la mayor al presidente. Tú eres como loco, compay. Ahora vete a contar que viene una cariñosa pa' acá, ¿oíste? Que estoy quillao. Vete a contar, dale. Mañana pa' la escuela. Súbete al carro. Loco, yo te voy a pagar tu cuarto, tranquilo. Ahí no hay que se llama peso pluma. Que me debo unos cuartos, ve y cóbrale, ve. Peso pluma, Han, me mandó pa' acá. Di que tú le debo unos cuartos ahí pa' que se lo pague que va a ser una cosa. Coño, espérate. Espérate, esas son de las cariñosas que traen antenas. No, hombre. Loco, ¿cuándo tú vas a correr de nuevo? Pero no debararte otro carro. O hasta aquí nada. Curo que tú acá, por tu cuchillo chiepe. La tuya 10 veces que se muera. Coño, pero aquí no ponen Dembow, güey. Ah, pero tú crees que tú eres la 42 del capotillo. El hueso. Qué loco mío, tranquilo, que esas no traen antenas, ¿no? Ahora tú tienes los granos bien puestos, tú eres un troqueado, loco. Curate y decíle que es Ricky Martin, el tigre de la mafia china. No, pero tú estás burlado. Pero nada, tú frío, loco, disfruta. Y ten cuidado que algunas mujeres tienen antenas. Ey, bro, ¿qué es lo que tú estás bien, compadre? Pero ¿y cómo? Así como tú le das un negro solo, eh. Ese gay loco está como loco, compadre, güey, maricón. Tú estás llorando por un MP3. ¿Tú quieres que yo te dé con el MP5 que tengo allí? Ah, pero el loco me salió un latinoamericano de verdad. Alejate de la mujer mía o va a dejar de manejar a Calo para manejar una hueva platanela y después una silla de rueda.